Yo te mando segunda porque tú no me callas, tú no me ganas nunca y por eso fallas. Sabes por qué yo soy el control de las batallas, soy el que mejor domina la pantalla. Un va, segunda, Gafin le gana y le fecunda, vengo con Dios para daros una tunda. Él pone los mandamientos, yo hago que se cumpla. Madre mía, Gokmo va a decir que a mí me ganaría. No hagas tonterías, que nosotros somos los mandamientos encima de cualquier teoría. Entonces yo soy de los campeones, no hay punto de comparaciones. Esto es un hotel en condiciones, yo lo tengo por el mando, tú trabajas de botones. De verdad, ¿sabéis por qué ahora mismo está sonando tan mal? El mando del técnico de sonido va a fallar, me lo raya él porque no puede mi rival. De verdad, así que me da que yo te voy a humillar. Tienes por el mando la sartén subnormal, aunque esté así te acabas quemando igual. Yo siempre llevo el micrófono con un fuego bastante sobrehumano. Él no es Dios, es un humano. Mandamiento, nunca ocupes el nombre de Dios en vano. Por favor, el feo es la droga. Yo no voy a dejar que me jodan. Hoy día me siento un cazarrecompensas. El mandaloriano vino con Baby Yoda. Yo soy el mandaloriano. El micrófono ahora se manda para mis manos. Si el mic no te funciona es porque no te sale. ¿No será el verdadero Dios mandándote señales? No sé si pueden entender, porque ahora no lo pueden comprender. El micrófono no se te puede perder. Es Dios diciéndote que vas a perder. Dice que controla la pantalla y dice que controla la batalla. Obviamente que es un control remoto. Se le apaga la batería y falla. En cambio Teo manda bendiciones. A los que me mandaron maldiciones. Incluso a los de C-Clicka. Dios desde arriba me manda energía infinita. ¡Chile! ¡Vamos! Minuto de vuelta de Chile. Señoras y señores. Terminó Chile. Empieza Chile. Pero damas y caballeros. ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Dice! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Yau! ¡Yau! Y se lo damos en 3, 2, 1... Fíjate bien que yo tengo un estado mental. Yo soy inteligente, pero soy real. O sea que a mí me sale natural. Yo no sabía que rapeaba la inteligencia artificial. Porque parece que es un artificio. En cambio la inteligencia sí que es mi oficio. La verdadera inteligencia te la da la experiencia. Más que el razonamiento, mi hermano, la conciencia. Esa es la verdadera inteligencia. Batallar y poner presencia. Demostrar esencia. Que aunque se apague el micro, es cosa para perder la competencia. Esa es la inteligencia. En verdad yo soy inteligente. Yo soy un estratega y un guerrero al mismo tiempo. Mis brazos son tan fuertes como mi mente. Estoy en todos los lugares y contra el teo no se juega. Estos que en verdad no son tan inteligentes. Si es que mandan al gas y no saben hacer extras de gas, te o pega. De una manera brutal yo tengo una inteligencia real. En el micrófono yo soy inteligente con mi lengua. Así como Einstein o como Nikola Tesla. ¿Por qué estabais gritando a este retrasado? ¿Queréis que os represente a alguien tan malo? ¿De verdad, hermano? ¿Ya os arrepentiréis de votar a Homero Simpson como vuestro delegado? ¿Entonces qué vas a decir? ¿Y tú no le hables de inteligencia a Gafir? ¿Que solo hay Dragon Ball en tu país? Nosotros tenemos IQ, pero vosotros ¿qué? ¡Puto niño retrasado! Con todo lo que yo he mejorado. ¿De verdad, robot, me has llamado? Hacerla a estas alturas es cortarme los cables equivocados. Insisto, vaya truco con el misio. ¿Lo habéis visto? No es que sea inteligente en el ritmo. No es inteligente, ya tenía el truco listo. Maricona, por eso no me ganas en la zona. Que soy un robot y Gabriel mejora. Ahora Kasparov y el ordenador son la misma persona. Dale, ya le ganamos en una fecha. Y ahora en otra vale. Tus respuestas ya no valen. ¿De qué se sirve que te ocurra la respuesta si ya terminó el examen? ¡Tiempo! ¡Tiempo! 120 segundos. 8 por 8. Y ahora se viene 120 segundos. 8 por 8 con palabras. Terminó España. Arranca España. Pero damas y caballeros, yo quiero saber si con esta energía, es una noche muy corta. Y así que te necesito con toda tu energía. ¡Ey, ey, ey, se me oye! Y con la mano arriba, manos arriba, manos arriba. Ruido, 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 ruido. ¡Oh! Que yo se lo explico, soy el nuevo favorito. Lo sabe Montenay, también lo sabe el distrito. Sois como el líquido, el agua en el micro. Y yo soy la nube encargada de cerraros el ciclo. Demasiado lo que el agua estoy Que me va a decir que gana hoy Así que Gacir ahora te quema Son el váter de la escena Estos parguelas no hacen mierda buena Les caen hostias en cadena Estos coliseos en una carima Alteo nadie es lo subestima En el momento en que ahora se anima Pega golpes como golpes de grima En el micro este no me la adivine Menos en el microlapico el infinito El momento de ejercito con el nitro Vengo coco con la nitroglicerina Estoy justo en este momento Haciendo que llueva dentro de tu cerebro A los españoles les voy a quitar la vida Lluvia ácida llena de líquidos corrosivos Yo le gano al anónimo Porque no puede con mi flow Gacir ya se lo tiró Juego como Toni Kroos Hace doble tempo menudo anónimo Haces eso porque no traes argumentos sólidos Antes era muy bueno este pavo Antes tú todo lo tenías para tu lado Pero con el tiempo que te ha pasado Tu ego es una cadena que te pesa demasiado No es una cadena que me pesa demasiado Las cadenas en mi cuello todas me las he ganado Por todo lo que he trabajado Rompí todas mis cadenas Yo ya no soy un esclavo Estoy en el baile improvisado Dejando todo sintonizado Líquido corrosivo Como en calles de Santiago Que alguien frene a teurema Que está desencadenado No está desencadenado Mi hermano porque yo le doy fuerte Quiero que a mí me lo siga gritando Toda la puta gente Pero si él te ganó Eres esclavo lo entiendes Tanto que voy a tintarte Una cruz en la frente Por eso yo soy perfecto No tiro y se lo conecto Puede fluir como esto Es una cadena de Whatsapp Tu movimiento Solo traes mensaje Porque lo ha mandado el resto Habla de mi movimiento Cruz, cruz azul Una cruz de cemento Me habla del movimiento Casi hoy día Crucifico tu talento Estoy haciendo rap cíclico Este compas siempre me dirá lo típico En punchline Si que está bastante sólido Pero hay freestyle gaseoso Tanto como líquido ¡Tiene! ¡Ruido! 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 Y ahora sigue 4x4 libre 120 segundos Terminó Chile Y arranca Chile Pero quiero que haga ruido ¡Ruido! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Suerte en eso ya! ¡Y se los haces! ¡Tres, dos, uno! ¡Rrrrr! Me siento en la noche Como un pú de cacería Lo siento mi huachito Esta batalla es mía Matan a Gassir En contra de trilogía A ver si su juguete Era tanto como decía Cantando como decía Por favor Debe ser Que es como el nuevo pastor Que ama su religión Porque en la temática Y en la sangre Solo me habla de Dios Yo solo te hablo de Dios Y obviamente que yo amo Mi religión Porque es gracias a Dios Que yo tengo este puesto A diferencia tuya Yo al cielo le agradezco Yo al cielo le agradezco Es así Pero porque no has cuidado tu vida Y todos tus fris Amas mucho a Dios Y rezas por ahí Por querer tanto a Dios Te olvidaste de ti Yo no me olvidé de mí De ninguna razón Yo no hablo de Dios En esa religión Adorás a un falso ídolo Ese es tu campeón El Dios verdadero Vive dentro de mi corazón Vive dentro de mi corazón No lo has visto Yo soy el Dios De todo el hip hop Dios es mi corazón No lo has visto Antes tenías fe Pero ahora egocentrismo Egocentrismo Porque gano los torneos Porque te estoy pegando Te estoy pegando feo Porque me siento Dios Cada vez que rapeo Si Dios tuviera nombre Se llamaría Teo Se llamaría Teo Pero de verdad Si quieres yo te lo explico Si Dios tuviera nombre Sería Teo Claro chico Y si estuviese en God Level Vencería en mi equipo Vencería en mi equipo Ahora lo formulo En el freestyle Yo me configuro En la altura Ni siquiera me apuno Todos los falsos dioses Cayendo uno por uno ¿Qué me va a decir? Ya ganó Gathir Yo no soy tu Dios En el free Soy al revés Que Dios manín Porque yo te contesto todo Aunque no creas en mi Aunque no creas en mi Sobre el instrumental Yo soy Dios Porque soy un estado mental Obviamente soy Dios Dentro del instrumental O quizás no sea Dios Pero rapeo como tal Falla Rapea como tal Y falla Calla Gathir hoy día Sois Dios en la batalla El único que puede bendecir Juega en el Team España ¡Sigue! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Batallón! ¡Batallón! ¡Ruido! 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 ¡Gatallón! ¡Ruido! ¡Gatallón! Ok Jurados Monterrey Ayúdenme a contar A la cuenta de 3, 2, 1 Repita Señoras, señores La réplica es 120 segundos 4 por 4 Terminó España Arranca España Y esta es la gran final Monterrey Acá se termina la gran final Este es el último día Acá vamos, ¿quién es campeón? Entonces hace ruido, hace ruido Hace ruido, hace ruido Hace ruido, hace ruido Con una se acaba Y se lo damos en 3, 2, 1 Réplica Con un palizón espeso Con los quites con mis versos Te han votado vos, ese es su proceso Tú eres un conche, tu madre y yo No voy a permitir eso Hoy yo no voy a permitir eso Le echo la culpa al fugado por mi falta de progreso Yo no voy a permitir eso No los culpe a ellos Culpa lo que hay en tu seso Culpa lo que hay en tus sesos En fin, yo no culpo el talento Que está dentro de Gazzir Culpo que lo que hay en los sesos de Stempsi Ya estaba ahí dentro desde antes de salir Estaba dentro desde antes de salir Pero que salga yo no lo voy a permitir Gazzir de nuevo en contra de Trilogía No le duró tanto la confianza que tenía La confianza que tenía, pero chico En contra de Trilogía Solo están Kaiser y Nitro Trilogía en el micro A ver quién es el que no confía en todo su equipo Quien no confía en todo su equipo Yo con ellos tengo una confianza enorme Tanto que hoy día salimos campeón Y nos llamamos cuatro y dos días Hasta cambiamos el nombre Sí, tú confías un montón A los amigos se les dice la verdad, cabrón Y con su nivel, traerlas a competición Créeme que no le estáis haciendo ningún favor Creo que no le hago ningún favor Tampoco tengo un chute Y que pelean por ser el mejor Ustedes pelean por ser el mejor Y son equipo Pelear entre ustedes es un error Tú mismo lo has dicho Memo Porque el único que me da pelea Lo traigo de compañero Mi padre me va a perder el respeto En vivo y en directo Estoy maltratando a sus nietos En vivo y en directo Están tratando a sus nietos Habla del nieto Y es el nieto de Ned Flander Dice que es el único que le da pelea Con la paliza anterior Esas son palabras muy grandes No sabés ni qué hacer Esas es inteligente Pero con esta le gana Gabriel La familia de Ned Flander es él Porque llevan una temporada sin mujer Tú eres un auto Y yo soy el que tiene el arranque Tú eres el chamán Pero yo soy tu trance Tú eres Instagram Te devuelvo como un canje ¿Qué pasa Gabriel? Aquí que llegó el arcángel El arcángel de los versos Pues ya gané y eso Muchas gracias Señoras y señores A la cuenta de Tres Dos Uno España España España